Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua. Buen día, hoy es un buen día. Hoy hemos trabajado por la convivencia familiar. Hoy hemos trabajado, como todos los días además, pero hoy hemos confirmado el compromiso con la familia en nuestra Nicaragua. En Tipitapa, Chinandega, Matagalpa, Uigalpa, Estelí, Granada y Blufel. 997 varones y 74 mujeres recibieron hoy el beneficio legal de convivencia familiar. 997 más 74, 1.071 personas que estaban en el Sistema Penitenciario Nacional recibieron ese beneficio y se realizaron actos de esperanza en todo el país, en estos lugares donde fueron reunidos con su familia, todas estas personas que habían cometido errores en sus vidas, que habían cometido distintos delitos menores y que hoy están ya en sus hogares, reunidos con sus hermanos, hermanas, madres, padres, abuelos, con otra oportunidad en su vida. Por eso decimos son actos de esperanza. Son actos de lo que los cristianos llamamos misericordia, pero sobre todo son actos que confirman el compromiso de este gobierno cristiano con la misericordia, la solidaridad, los valores de familia y sobre todo la esperanza y la confianza en Dios que siempre nos permite encontrar nuevas oportunidades. A todas estas familias que hoy dan gracias a Dios por estar reunidas, nos sumamos en oración y nos sumamos sobre todo pidiendo e invocando al Espíritu Santo para que derrame sus dones y estas personas reencuentren los caminos de bien, trabajen, estudien, sigan trabajando, sigan estudiando y sean de servicio a su familia, a sus hijos, muchos de ellos tienen hijos, a la comunidad y a nuestra Nicaragua. Y también, como ayer informábamos, hay 6.364 comisiones de reconciliación que están funcionando en todo el país y la Comisión Nacional Coordinadora está integrada por el hermano especialista y diputado Carlos Emilio, por la ministra de Educación Miriam, profesora Miriam Raude, y la ministra de la Familia, doctora Johanna Flores. El día lunes habrá una reunión virtual de todas estas comisiones de reconciliación, justicia y paz para planificar, continuar planificando los encuentros, evaluar lo que hemos hecho y consolidar esta instancia de trabajo por el encuentro, por la familia, por las rutas de paz y bien, por las rutas de justicia en nuestra Nicaragua. Así es como vamos adelante, encomendándonos a Dios para fortalecer paz y bien desde la familia y la comunidad todos los días en nuestra Nicaragua. Luego tenemos también las actividades que ha realizado la Procuraduría de Derechos Humanos en la atención integral a víctimas en términos de la implementación de la ley. Hemos hecho llegar una nota con un resumen a los medios de comunicación y como vamos adelante avanzando en la atención solidaria a las familias y a las personas que fueron víctimas el año pasado. Esta semana también el ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales ha sostenido encuentros y reuniones con los embajadores concurrentes en nuestro país, desde México, Washington, Nueva York, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y en la próxima semana estará en Cuba. De todas esas reuniones en las que estamos fortaleciendo relaciones de amistad, hermandad, cooperación, comercio, inversiones, vamos a informar en una nota hoy mismo al final de la tarde con las fotografías pertinentes y también saludamos todos los encuentros que ha realizado el ministro Eduard Centeno en la hermana República Oriental de Uruguay, donde ha sostenido reuniones, un encuentro especial en el que participa de ministros de Agricultura, pero además ha sostenido reuniones y encuentros con hermanos de las distintas instancias, tanto de gobierno como de movimientos sociales en ese hermano país. Luego tenemos las festividades tradicionales, Virgen de la Asunción mañana y el domingo en grande en Huigalpa, preparando también Granada y Ocotal. El día 15 es el día mayor de esta festividad de nuestra Madre María en Advocación de la Virgen de la Asunción. Siempre nos encomendamos a ella como madre. La Gritería Chiquita en León y San Roque en Chinandega. El miércoles 14 es la Gritería Chiquita en León y saludamos al pueblo de León, a Monseñor Bosco, que lo celebra en grande. Estamos haciendo llegar el programa que nos envía el compañero Wilmore López a todos los medios de comunicación. San Roque. Estamos hablando de festividades en Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Ocotal y León. También en Palacahuina celebran a la Virgen María este fin de semana. Aquí en Managua, Santo Domingo sale para su santuario en las sierritas el día de mañana y hay hoy por la noche palo lucio, hay vela de arco, vela de barco, comité tradicionalista de vacas culonas en San José Oriental. Y mañana, cerrando las festividades de Santo Domingo, de Agosto, Fiestas de Managua, el Festival Gastronómico Internacional, Fiestas de Managua, Festival de la Fraternidad, que se realiza todo el día de mañana y el domingo en el Centro de Convenciones Olof Palme. Nuestro canciller va a estar inaugurando el evento y el decano del Cuerpo Diplomático de nuestro país, el señor Nuncio Somertag, va a estar también acompañando la inauguración. Tenemos en total para este fin de semana 629 actividades. Nos informa nuestra policía Palo Lucio, aquí en Managua también, vela de arco, vela de arco, palo lucio, bailes de vacas culonas, y luego toda la procesión de retorno al santuario de las sierritas el día de mañana. En paz y bien, en alegría. Tenemos también la alegría de la lluvia, porque está lloviendo en 42 municipios. Llovió el día de ayer, gracias a Dios. Y los sismos, que fueron cuatro en nuestro territorio y el de mayor magnitud 3.8, todos, gracias a Dios, sin incidentes. Los incendios de la semana fueron 23 estructurales, 10 en basura, dos en maleza y uno en bosque, atendidos por bomberos unificados. Luego tenemos también el curso especial de operadores de máquinas contra incendios, que estará realizando a partir de lunes la Academia Nacional de Bomberos, preparándonos en todo momento para servir mejor a las familias y comunidades de nuestro Nicaragua, atendiendo estos siniestros, evitando pérdidas de vida. Plan de promoción de emprendimientos creativos, jardines, viveros o criaderos, criaderos de animales, mariposarios y orquidiarios. Son 18.000 ya los hermanos protagonistas que en todo el país se capacitan y trabajan en esos temas. Y 2.200 nuevos negocios se han creado a partir de los jardines, los viveros, los mariposarios, los orquidiarios y los criaderos de distintos animales exóticos. 18 expoferias departamentales se han hecho y el 23 y 24 de agosto aquí en Managua, Dios mediante, qué bonitas todas estas flores, vamos a estar realizando el segundo Congreso Nicaragua Exótica, aquí en el Olof Palma, Dios mediante. Hablábamos del Festival Gastronómico Internacional, aquí están todos los países, 17 países representados por sus sedes diplomáticas, por sus embajadas, y luego los protagonistas que tienen negocios de gastronomía, también de nueve países más. Bolivia, China, Taiwán, Colombia, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, Japón, Palestina, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay, Venezuela, como embajadas, exponiendo su gastronomía y luego los protagonistas que viven en Nicaragua, que trabajan en Nicaragua con negocios gastronómicos de Italia, Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, India, Malasia, México y Nueva Zelanda, y luego la representación de nuestra riquísima comida, así como de nuestra tradición artística y cultural, la celebración de la fraternidad entre los pueblos, con la alegría que caracteriza a estos eventos de encuentro entre nosotros. Un mundo que quiere paz, un mundo que quiere cariño, un mundo que quiere vivir con bienestar y alegría. Eso es lo que reflejan estas actividades. Muchísimas gracias, embajador Jaime y Cindy, por la entrega de Viviendo el Día de Ayer en el Barrio Villa Reconciliación, a la familia de Jorge Luis Ortiz Riva. Muchísimas gracias por este programa que lleva alegría, la alegría de vivir dignamente, de vivir seguros. Ya vamos a cumplir 150 familias en los últimos meses y vamos adelante. Vamos adelante con la gracia y de la mano de Dios. Nuevo programa, atención todos, de vivienda social. Bismar Martínez, lleva el nombre de nuestro hermano, leyenda, héroe del amor. Vamos a trabajar, estamos trabajando ya para construir, para los próximos 3, 4 años, 50.000 viviendas en todo el país. Una iniciativa, nuestro comandante, de la presidencia, de todos nosotros que hemos trabajado con el INBUR, creando un fondo de vivienda social Bismar Martínez, el gobierno nacional, las alcaldías municipales, las mismas familias protagonistas y organismos que deseen participar en el programa. Estamos creando todos juntos ese fondo y las viviendas van a ser construidas de bloques, con un área de construcción de 54 metros cuadrados, en lotes de 150 a 180 varas cuadradas. Las alcaldías harán calles, todas las obras de urbanización, áreas comunes, comunitarias, energía eléctrica, agua potable, drenaje pluvial y sanitario. Año con año vamos a revestir las calles, los andenes, todo esto con la gracia y de la mano de Dios. Dios mediante, Dios primero, decimos en Nicaragua. Andenes, parques, servicios de salud, de educación, estaciones de seguridad ciudadana, policía nacional. Está diseñado este programa para que aquellas personas que normalmente no pueden acceder al crédito obtengan su vivienda digna en cuotas módicas. Por ejemplo, trabajadores que no cotizan a la seguridad social, trabajador por cuenta propia, personas que reciben remesas, entre otros, podrán aplicar de manera individual o mancomunada como miembros de una familia. Las cuotas serán menores a los 40 dólares mensuales, financiándolas en un periodo de 25 años. Así que así es como vamos adelante, compañero, compañera, esperamos tener mil viviendas este año, más de 3.000 el año que viene, más de 10.000 el 2021, 2021 el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, celebrándola en grande con casita, donde vivamos dignamente y seguros. Y luego alcanzaremos la meta proyectada, paso a paz y con el apoyo de todos, entre todos. Compañeros, compañeras, también el Ministerio de la Economía Familiar tiene buenas noticias. capitalización a 400 familias productoras, una inversión de 4 millones para cultivos de café, cacao y frutales. Esto es en el Caribe Norte. Luego en Ginoteca, las familias productoras de café, estamos hablando de pequeños productores, 200 familias inauguran infraestructura para procesamiento, triado, tostado y molido de café, 2 millones de financiamiento, acompañados de expoferia y encuentro entre cafetaleros. Y en el Parque Nacional de Ferias, fiestas de Managua, Santo Domingo de Guzmán. Cerramos las fiestas con una bonita exposición gastronómica, artesanal, todo lo que hacemos también con nuestro talento y creatividad, y nuestra riquísima gastronomía y las actividades especiales para las familias, para los niños, actividades de cultura, de deporte, concursos y más y más. También 120 ferias de la economía familiar y mercados campesinos celebran a los santos patronos de San Lorenzo, Santo Domingo, la Virgen de la Asunción, María Reina. Más de 2.000 emprendedores promocionan y comercializan sus productos de todo tipo en todo el país, en la alegría de avanzar en paz y bien, en agradecimiento a Dios por estas bendiciones de cada día. Nos sentimos de verdad bendecidos, nos sentimos de verdad prosperando y nos sentimos en victoria. Y cuando decimos prosperando, sabemos que estas rutas de paz y bien, estas rutas de prosperidad, son todavía más valiosas, porque vivimos tiempos muy difíciles el año pasado. Tiempos en los que desgraciadamente prevaleció el odio, algunas semanas de odio, terribles conocimos, algo que no habíamos nunca visto en nuestro país. Pero trascendimos con valentía, con fortaleza, con amor, con empeño, con determinación, con nuestra cultura de paz, de familia y de comunidad. Y por eso decimos que todos los pasos que damos hacia adelante, en paz y bien, y desde las familias y comunidades, son pasos que atesoramos, que valoramos cada vez más, como una bendición especial de Dios nuestro Señor en esta Nicaragua suya, Nicaragua cristiana, Nicaragua de fe, Nicaragua solidaria. Jornada de lucha antiepidémica en las universidades, este fin de semana nos reporta el MINSA, y luego tenemos también los datos de todos los criaderos eliminados, más de 50.000 visitas que se hicieron, y que hemos hecho ya 430, casi 500.000 visitas. Todo esto va a ser reportado diario, y vamos a estar reportando también, una vez a la semana, todos los números en relación a sospechosos y a casos confirmados. Tenemos desde el Ministerio de Salud jornadas quirúrgicas y consultas médicas especializadas en el Hospital Fray Odorico de Andrea, en San Rafael del Norte, en San Pedro de Lóvago, Chontales, y en el Hospital Primario San José de las Mulas de la Dalia, Matagalpa. También atención en medicina natural a adultos mayores, en casas para personas con necesidades especiales, cirugías ginecológicas en el Hospital Oscar Danilo Rosales, jornada especial este fin de semana, y encuentros para diplomados sobre masaje, angma y quillón médico. Esto es el lunes 12 en todos los institutos de medicina natural y terapia alternativa. La comunidad educativa celebra hoy en todo el país el Día de los Pueblos Indígenas y sus derechos, que en Nicaragua hemos garantizado, y en grande, gracias a Dios, como pudo exponer y presentar la diputada Florence Levy en el Consejo Permanente de la OE esta semana. Luego tenemos también la formación como maestro de 1.200 jóvenes egresados el año pasado, de secundaria a distancia en el campo, los intercambios que estamos haciendo con los ministerios de educación de Honduras y Costa Rica para los recorridos de la Antorcha de la Libertad Centroamericana, Antorcha de la Paz, Antorcha de la Fraternidad Centroamericana. Y luego también jornada de reforestación, lanzamiento municipal en Comunidad San Sebastián de Blufel. Nuevo arporétum forestal municipal, esto es en Ciuna, en Yulú, municipio de Ciuna. Bueno, compañero, compañera, compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en el municipio de Bocana de Paigua, Caribe Sur, región autónoma, 120 habitantes, 30 viviendas, 5.553.366 de inversión, celebrando que tenemos energía eléctrica para mejorar nuestra vida, para la familia, para la comunidad. Así es como estamos, compañeros, compañeras, en cumplimiento, paso a paso, valorando grandemente cada paso, como decíamos, de nuestro proyecto y nuestro programa cristiano solidario. Así es como vamos, agradecidos a Dios cada momento de nuestra vida por la paz, la armonía, la convivencia armoniosa que fortalecemos todos los días, porque hay que construir, edificar paz y armonía todos los días desde la familia y la comunidad. Esa es nuestra convicción y es nuestro compromiso. Saludamos a todas las familias nicaragüenses a las puertas de otro fin de semana, que nos reúne, que nos congrega también en los templos, en los cultos y que fortalece cada fin de semana nuestra alegría y nuestra fe, la fe en Dios nuestro Señor, porque vamos adelante, vamos adelante y siempre más allá. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno. Y también debo decirles que nos estamos preparando, compartir con todos, preparando para el 40 aniversario de fundación de la juventud sandinista, 19 de julio, 40 años ya. Y vamos adelante con valores, creando, estableciendo y defendiendo valores entre la juventud nicaragüense para servir a nuestra patria, a nuestras familias, a nuestras comunidades con alegría y con el orgullo de ser nicaragüenses por gracia de Dios. Abrazos de nuestro comandante Daniel y que tengamos todos un fin de semana de alegría, decíamos, de festividad, de concordia y un fin de semana como sabemos tenerlo en nuestra Nicaragua de devoción, invocación y agradecimiento a Dios nuestro Señor. Muchas gracias.